Música Quiero llegar contándole una gran gama de experiencias que aprendí acá, conocimientos que adquirí, incluso otras cosas que habremos hecho y demás. O sea, vengo bastante entusiasmada a aprender muchas más cosas de las que ya sé y interiorizarme más en el área de la ciencia. O sea, aprender mejor organismo y varias de las cosas que se plantearon cuando yo me postulé a este campamento, un gran campamento que para mí es Chile Bar. Música Estos jóvenes, yo me veo de alguna forma al verlos a cada uno de ellos el día miércoles cuando salieron para acá a Mejillones, donde nosotros cedimos acá al espacio y verlos hoy día, hoy día están cansados, pero tienen una cara increíble que yo creo que no se dan cuenta y yo creo que esa capacidad la pudieron desplegar en estos seis días de soñar, de sorprenderse, de que son capaces de esto y mucho más. Música 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 El campamento realmente espero poder resolver muchos enigmas cotidianos que uno realmente no sabe qué es lo que ocurre, tanto problemas científicos como conocimientos tecnológicos que uno desconoce comúnmente. Muchas veces uno realiza cosas sin saber realmente lo que está pasando o lo que está haciendo y encuentro que este campamento es una oportunidad para poder descubrir realmente lo que uno debe saber. Bueno, mi expectativa para este campamento es pasarla bien y aprender muchas cosas, irme lleno de conocimiento hacia mi ciudad y así poder decirle a mis demás compañeros. Música Música Porque mientras yo más creo cosas, digamos, sin evidencia, está ocurriendo muchas más cosas aquí que en el universo. Estoy apoyándome menos en datos, más en lo que yo me imagino que podría hacer. Música 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 Quien no cree en lo extraterrestre y quien no sabe si existen lo extraterrestre. ¿Quién sí? Así que hagamos el contraste entre lo que es específico y lo que no es específico. Música Me encantó, Chile Baja es una iniciativa espectacular para los chicos. Va a ser algo que nunca van a olvidar y espero que el taller que hicimos hoy día de moléculas de vida que es sobre astrobiología haya sido una experiencia para ellos y puedan ellos ahora cambiar un poco su forma de pensar sobre la vida en el universo. Música Invitarlos justamente a vivir una experiencia que es una experiencia que nosotros la hemos preparado durante meses para poder vivir realmente lo que es la riqueza de la vida. Música Bueno, bueno, el hombre se siente atraído por cualquier signo de fertilidad en la mujer. Música La verdad es que me parece una experiencia que ha sido un verdadero privilegio venir acá, he aprendido muchas cosas, he logrado compartir con muchos estudiantes, con personas jóvenes, con personas jóvenes, con gente que están iniciándose en el camino a la vida y que están tomando decisiones muy importantes respecto a cómo van a consolidar su forma de ser y su forma de ver el mundo. Música 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 Sí, la verdad ha estado muy entretenido porque hemos tenido la oportunidad de ver a distintos científicos, premios nacionales, hacer distintas actividades, y he visto que los estudiantes también han estado muy entusiasmados con todas estas actividades que han estado haciendo. Los niños han estado muy motivados, eso se refleja en las preguntas que hacen al final, de hecho cuesta mucho uno irse después de dar su charla, son preguntas también muy profundas, o sea, demuestra que los niños están pensando en estos temas, están pensando y tienen mucha reflexión al respecto, así que estamos muy contentos yo creo con la respuesta. Música 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 Para el que hacer que la universidad desarrolla es relacionarse con la comunidad, en este caso específicamente vincularnos con los jóvenes de enseñanza media, no solamente de la región de Antofagasta, sino que también de Atacama y de Tarapacá, por lo tanto nos vinculamos con ellos a través de qué? A través de la ciencia y la tecnología, entonces permite una vinculación por un lado con los jóvenes, no es cierto, a través de nuestros científicos y científicas, quienes participan con ellos en un campamento durante seis días, no es cierto, durante el cual les imparten charlas, hay talleres prácticos, hay juegos, de manera que ellos tomen contacto con el desarrollo científico y a su vez aprendan cómo nuestros científicos han llegado a ser lo que son hoy día, de manera que es una vivencia transmitida en el cual la universidad juega un rol importante, puesto que en Chile gran parte del desarrollo científico se debe a las universidades. Pero aquí, en este campamento, hay una sinergia que se produce no solamente entre la Universidad de Antofagasta, el programa Explora, sino que también participan empresas públicas y privadas, junto a quienes hacen ciencia. Yo creo que eso es muy relevante para los jóvenes, no solamente por relacionarse con la universidad, con nuestros investigadores, sino que también aprender a relacionarse con otros pares, no es cierto, que tienen los mismos intereses. ¿Y qué intereses? Es otra cosa que esperamos que en algún momento ellos puedan saltar esa chispita que permita que sean científicos en el futuro. Gracias por ver el video. 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 El interés por ver el video. ¡Suscríbete! 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 el universo desde el desierto de Atacama, para abrir los jóvenes corazones de este caliche y extenderlo hasta la Patagonia. Lo importante que es la ciencia como un camino cierto que nos permite vivir una vida más plena, más colaborativa y también les ha permitido a los jóvenes, por lo que he podido apreciar por sus propios testimonios, aprender de nuestro norte de la riqueza, del patrimonio que tenemos acá en el desierto la diversidad, uno lo nota en los rostros de los jóvenes que ha sido una experiencia tremenda para ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!